En el vídeo de hoy vamos a ver una pequeña muestra del despertar de los hormigueros. El invierno va llegando a su fin, mañana comienza el mes de marzo, y con la subida de las temperaturas las hormigas comienzan a salir más asiduamente, ya sea en busca de alimento, o a explorar, o a vigilar y defender las inmediaciones de su nido. Llegadas estas fechas incluso podemos ver abiertos hormigueros que fueron cerrados total o parcialmente al llegar el frío. Esta época es ideal además para salir y observar las especies que tenemos cerca y por qué no familiarizarnos con buenos lugares para encontrar más adelante alguna reina. Si te gustan las imágenes que ves, deja un like y suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.